César Solórzano ha otorgado el uso de la palabra a un nuevo legislador, se trataría del asambleísta Carlos Cambala, vamos a escuchar. Correcto, muchísimas gracias. Señor presidente. El asambleísta por la provincia de Santa Elena, Carlos Cambala. Asambleístas, son varios los casos que el día de hoy se tratarán para buscar consensos sobre una amnistía para líderes indígenas de la provincia del Cañar, en la comunidad de San Pedro del Cañar. Todos estos casos tienen un denominador común, el desconocimiento de la justicia indígena y la criminalización de sus líderes. Me voy a referir a un solo caso que es de la señora María Ascensiona Tamay Murundumbay. El presente proceso judicial se inicia por haberse ejercido justicia indígena en el Cantón Cañar, parroquia Honorato Vázquez, en la provincia del Cañar, en la cual la ahora sentenciada indígena Cañar estuvo casada y su compañero migró a los Estados Unidos de Norteamérica. Su esposo envió a su padre la cantidad de 12 mil dólares americanos para que compre un terreno, para que luego se construya una casa para su esposa y sus dos hijos. Cuando María reclamó el dinero, su suegro le manifestó que su hijo le envió para sus medicamentos. Allí inició el problema que terminó con el divorcio de María y su marido, ya que su suegro envió mensajes a su hijo indicándole que María le era infiel. Una acción considerada como muy grave en el ámbito indígena. María denunció el hecho a su comunidad y a las autoridades indígenas las que hicieron la invitación al ex suegro de María. No asistió la primera vez y a la segunda lo llevaron para que enfrente a la justicia indígena. Aquí se origina el supuesto secuestro y María y otras personas son condenadas por este delito a cinco años de prisión. Recomendaciones internacionales. El 13 de septiembre del año 2019 existe un informe de la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas con tres conclusiones y cuarenta y cuatro recomendaciones al Estado ecuatoriano, donde alerta sobre los derechos vulnerados a los pueblos y nacionalidades indígenas de nuestro país. En especial expresó su preocupación por la criminalización de las autoridades de la justicia indígena por ejercer sus funciones. Especialmente preocupante es la criminalización de las autoridades de la justicia indígena por ejercer sus funciones. En muchos casos, las autoridades indígenas han sido condenadas por delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal. Para justificar las denuncias y condenas, son acusados de secuestro, secuestro agravado, extorsión, daño a bien ajeno, plagio, usurpación de funciones públicas o tráfico de tierras. Esto refleja, queridos señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, la falta de comprensión en el sistema de justicia ordinaria sobre las prácticas y procesos legítimos del sistema de justicia indígena. Once autoridades indígenas del Consejo de Justicia de San Pedro del Cañar se encuentran en prisión. La falta de avances en la aplicación del pluralismo jurídico unida a la criminalización está generando preocupantes procesos de represión, conflicto e incluso extorsión, como se denunció en San Pedro del Cañar. El informe final, Mesa por la Verdad y la Justicia, Perseguidos Políticos, al referirse al caso del Alto Cañar, reseñó. El principal problema que se registra con los operadores de justicia es que se vuelve a juzgar cuestiones ya juzgadas por la justicia indígena, rompiendo el principio, no dos juzgamientos por el mismo caso. Y no se integra la interpretación intercultural en ninguno de los procesos. Este hecho ecuatoriano dio lugar a que muchos de los casos que anteriormente se resolvieron a través de la justicia indígena fueran llevados a la justicia ordinaria y se iniciaran acciones penales en contra de las autoridades indígenas. A través de este mecanismo instauró una forma de extorsión a los familiares de las autoridades y a ellas mismas a través de pagos, entre comillas, a los acusadores particulares o a los abogados de los mismos con los que se negociaba el desistimiento de las acciones. Según indican los denunciantes, hubo familias que pagaron hasta 50 mil dólares americanos para que no les acusen. Otras familias no pudieron reunir el dinero y tienen a sus parientes presos. Estas violaciones al reconocimiento constitucional de la justicia indígena no pueden quedar impune. Hoy, en este día, debemos dar una muestra histórica que nada ni nadie puede estar por encima de la constitución del Ecuador. En todos estos casos hubo una clara criminalización a los indígenas, a los hermanos indígenas de San Pedro de Cañar y una evidente intromisión con abuso de poder de la justicia ordinaria frente a la justicia indígena. Hoy, señores asambleístas, señor presidente, debemos reconocer este infame atropello y dar la amnistía a todos los dirigentes y ciudadanos de San Pedro de Cañar que fueron perseguidos, extorsionados por protervos intereses de la justicia ordinaria. Al finalizar, exhorto desde esta magna y solemne institución que reúne a los más precaros hombres y mujeres del país. Hoy tenemos que marcar, impregnar para la historia ecuatoriana un precedente a favor de los derechos humanos, de los indígenas, y también rescatar a las víctimas del exceso de poder de cierto sector judicial en el Ecuador. Desde Santa Elena, la puntilla más saliente del Pacífico Sur, como un colo orgulloso de esta tierra, invoco y pido a los compañeros asambleístas hacer historia hoy, dando el voto a favor de la amnistía de los hermanos indígenas. Muchas gracias, señor presidente. Concluye la intervención del asambleísta por Santa Elena, Carlos Cambala, quien señaló que todos estos casos tienen un denominador común, la criminalización de...